A ver, siéntate, yo tengo otra silla, no te preocupes. Hay que ver qué caballerosos son todos nuestros invitados. Yo tengo silla también, no os preocupéis. Y la escenografía de Pepe Trolán, que es de RAS, escenografías y el maquillaje de Style Foundation. Y ahí está, con el segundo puente de fondo. Lo han acabado, lo han acabado, creo. Con la pantalla. Bueno, primer golpe de efecto ya, ¿eh? Cristiano Ronaldo del Cádiz. Y ya guardamos silencio porque Celu es de los que nos hace esperar, ¿eh? Celu es de los que le gusta arrancar. Estamos ya locos por escucharlo. Todo seguido el repertorio, ahora de inicio ya, es bueno. Nadie sabe el trabajito, que más vas a venir, con la agenda talabrera que tengo, y más calmo, más dejado. En esa vez, encima del piano, la llave de Mercedes y por loco en un taxi porque no tenía suerte y no iba a tener cambio de un billete de 500, patatique, patatá. Que a ver si alguien, cuando acabemos, coge más cerca. Esa mañana me han llamado del banco para un asunto sin importancia, algo prácticamente sin relevancia. Llevo dos años de hipoteca. Y yo le dije al director, que como empiecen a molestarme tanto, yo le juro con la gloria de mi madre que yo cojo todas las trampas y me las llevo para otro banco. Y no me altero con el día a día, yo a todo le he hecho filosofía. Cuando sale por la tele en el tiempo anunciando una borrasca que se acerca por Marruejo. Yo te juro que no cojo ni el palagua porque la J de A por las esquivo una a una y a mi casa llego seco. Es muy raro, es muy corriente. Pues estas cosas yo las cuento y no sé las que las este. Eso es como cuando estuve aquel verano trabajando en Simaco, esa tienda innovadora. Yo era jefe de todo el departamento, del área de experimento, de gran descalentamiento con especies voladoras. Por ese asador del pollo. Me ponía yo a cantar por una iglesia cuando estaba tan tranquila ahí detrás del mostrador. Que los pollos al oír mi melodía se iban dando todas las vueltas. Como el jurado de la voz. Soy un cariño, es muy frecuente. Cuentas cosas yo las cuento y no sé la que va a hacer. Pero además de buena voz. Tengo otras cualidades aunque ya se descafeo que está aquí lo diga yo. Guapo, cariñoso, inteligente, comprensible, buen agente, generoso, letrañista, convertido, altruista, amigo de sus amigos. Y de las amigas de sus amigos, pero sobre todo humilde. Mira si tengo ganas de bueno. Que me dio por entrar otro día en la iglesia y de buenas a primeras estaba tan tranquilo allí. Y llegó una señora de mantillas en el pulso de rodillas. Y empezó a rezarme a mí. Es mi vida, es evidente. Cuentas cosas yo las cuento y no sé la que la es. Cuentas cosas yo las cuento y no sé la que la es. Cuentas cosas yo las cuento y no sé la que la gente. ¡Vale! Pues nada, señoras y señores, con todos ustedes, Pepe Trola. Espectacular, creo que han empezado un nivelón increíble, vamos. Grande, gran presentación. Oye, y la elocuencia que tiene, la elocuencia verbal, con la retadilla que han soltado. Han soltado toda la presentación seguida y todo se ha entendido perfecto. Mira, mira, los titulares de la pantalla, perdón. El domingo de piñata se inaugura el segundo puente. Y luego hay otro de Cristiano Ronaldo, que ahora sí nos lo pueden enseñar los compañeros. Que ha fichado por el Cádiz. Es más difícil, creo yo, ya todo. Bueno. Ahí está, muero con el cazón en adobo, ha declarado Cristiano Ronaldo. Ahí está, Pepe Trola, perdiendo... Yo de pequeño era un niño muy feo. Cuando estaba en la incubadora con los niños de alrededor, en vez de llorar, se reían. Sin embargo, él se tan feo al final, tú no sabes lo bien que me mentirá. Fui el único niño en todo el hospital, que no quiso llevarse, Sor María. Este pueblo sufrió una metamorfosis, ángel el holista, que es la naturaleza. Que dijo, no vea, la de feo que hay en Cádiz. Voy a poner con Pepito una nota de belleza. En la calle todo se revoluciona, con mis 25 abriles. Yo fui llamado, hace el anuncio, ese de Cristiano, que se veía en calzoncillos. ¡Qué verdad, eh! Pásenlo, hacerlo, porque los míos dan de la plancha, así por delante, un poco amarillo. ¡Qué verdad, eh! He sido denominado ya, el terror de las mujeres. Todas reparten su corazón, entre yo y Richard Gere. Este donde esté hay una susurrándome al oído. Cuidadito, Shadi, que está tu marido. Las mujeres me persiguen, tengo a todas detrás mía. La del puesto de zurro, la del estanco, a la del bingo no me libero. Te lo juro por mi suegra. Y no quieren a que venga toda, le deba mucho dinero. Paso doble a la belleza natural de estos, Pepe, Trola. Llevan presentación en paso doble la cantidad de golpes que han soltado ya. La verdad que sí, que buen nivel, buen nivel. Que hagan gran, como siempre, el celo, magnífico, eh. Y paso doble, anclado siempre en el humor y en la comicidad, con su puntito de crítica, eh. Es muy complicado, eh, es muy complicado lo que hacen, de verdad, porque... No hay que ser fanfarrones. Grandes intérpretes... Grandes, no se sale, no se sale ni un segundo del personaje. El comportamiento lo tienen desde que empiezan, eh. Claro, y tener uno que te lo haga bien, vale, pero no sé, es muy complicado, eh. Vamos allá. Vale. El otro día me llamó el rey don Juan Carlos. Yo tengo mucha amistad desde que un día lo invité al carnaval de Cádiz. Ahí fue precisamente donde yo le presenté a la corina. Ahí ya le decían corina, porque esperaba a los coristas en las esquinas. Y le pregunto al rey, ¿cómo va lo de Cristina? Y él me contesta, no sé, hay algunos plebón. Pero me di cuenta que no confía en Babullo, porque le tenía comprado tabaco para el calameco. Si la infanta cada vez cambia en su casa, una reunión secreta. Ella va a no cuchar, se iba a la cocina, freí y coqueta. Me dice el rey, que es que Cristina, sin darse cuenta, firma un papel de otra persona. Qué verdad, eh. Ella creía que había firmado lo de la compra a domicilio del Mercadona. Qué verdad, eh. Tú no te mereces esto, Juan. Tú has dado toda la monarquía. Siempre a la corona has sido fiel. Más fiel que a doña Sofía. La primera amante que tú, ustedes acordaréis. Bárbara del hombre, de apellido rey. Tú tranquilo con Cristina, que le va a salir de búho. Porque ocupar el trono aquí en España es una cosa que ni ella sueña. Te lo juro por mi suegra. Pero si entran en la cárcel, van a tratarla como una reina. Y a medida que vaya avanzando el repertorio y la fase, seguro que veremos más críticas dentro de esos pasos dobles. Siempre envuelto en el humor, eh. Efectivamente, Celu siempre apuesta por eso. No es el humor por el humor, sino que además lo aprovecha para criticar con maestría cualquier tema, ¿no? Oye, Celu que empezó en la comparsa de Villegas. ¿Vosotros tenéis algún pasado así que...? No, nosotros tan serios. Yo creo que sí, yo creo que ahí nos vamos a quedar. Ay, perdona, pero es que las pantallas, tienes un rodillo, están cambiando, Gibraltar Español, dos monos declaran, ya podemos vestir de la selección. La princesa Leticia está muy delgada, cuando va a pesarse ella tiene que tener cuidado porque se queda en la mitad. Si se quita los salsillos, el otro día se puso a hacer el pino y vino una criada, no se dio cuenta, vaya de acá. Se creyó que era una escoba y barrió con ella, medio pasillo. Ella dice que va a hacerse de comer, tiene una cacerolita, que hace un chiquiquita, porque dice que se hace una sopita, porque papina y con eso ya se le quita el hambre. Pero el rey del tirón la ha cogido por banda. Es a la cacerolita que aquí se come de la olla grande. ¡Gracias! 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 A la jueza Alaya quisiera decirle que se está pasando ya por la Junta de Andalucía porque eso es una persecución que se hace insostenible. Allí en San Dermon está todo el mundo deshecho, todo el mundo comentando que será el próximo implicado para llegar acá a uno que estaba pintando al citado ya por blanqueo de tensión. Con la vendia yo le quisiera decir, desde aquí su señorita, que todo lo que usted cita son políticos honrados que luchan por los trabajadores, todos con codos, hombres y mujeres. ¡Ay qué gusto aquí ya ha tenido que irse! Y eso que hasta ahí el hombre le quiere, le quiere ¡Si te digo que no en chancla deberé! ¡Que aguanto abajo la guápea ahora! ¡O que me pido los opiniones y me caigo de mí! ¡Se lo tienen allí que ir porque lo dicen! ¡Pens, controla! ¡Y me da fuego con el que sea! ¡Si te lo quiere cree, te lo cree! y si no, no te lo creas. Bueno, bueno, cuánta carga traen estos embustes, ¿eh? No veas, no veas, me estás repartiendo fuerte. Tela, ¿eh? Pero mira, la crítica con este humor, desde luego, me imagino que entrará mejor para el que lo recibe. Siento mejor, siento mejor. Y un estremillo, que ya te canta la gente a la segunda, es que ha dado la clave, vamos. Qué bueno esto, Pepetrola. Los cuarteteros. Y yo voy a poner a casa y darme el relleno. José Mari, José Mari, que dice que tiene relleno, en la chaqueta, hombre. Ojo que es Pepetrola, no sabemos. No sabemos, no sabemos. La familia de la huerta por la Alameda, que está la noche estupenda. Está la noche buena, para mariscar, para mariscar, para mariscar, está buena. La belleza y el estilo. Ni se enseña, ni se aprende, ni se compra, ni se vende. Eso se tiene o no se tiene, desde que el hombre ha asistido. A mí, precisamente, me resaltan los encantos de manera natural. Y ya como me arregle, no te digo nada. Música. ¡Bien con ropa de grandes firmas, nada barato, que más que flipa son galabatos. Se ha ganado un diseño divino de estos diseñadores, Vitorio y su primo. Bartalón de ese modisto italiano, ese tal Giorgio, el Giorgio, el Giorgio Turmani. Y estos zapatos de auténtica piel de gato son muy sencillos. Y el Gardín, bien Gardín, pero con mucho Gardín, el Oscar soncillo. Pero por muy bien que la ropa esté hecha, no vale nada sin una buena pecha. ¿Quién se mata de Ignacio? Solo yo, pa' tenerte cuerpazo. Solo yo, quien lleva una vida sana. Solo yo, que me ha visto equilibrada. Solo yo, ni pusieros ni versas. Como yo, ni visceres de fresa. Como yo, porque si me mantengo, te encuentro a un tomode con unos abdominales, una tableta de chocolate. Como yo. Pa, 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 pa. ¡Oh, Manolo! Pa, 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 pa. Manolo, precisamente, ahora te iba yo a llamar. El dinero que tenemos, no te creas ha sido olvidado. Eso está tombarse allá. Así que no te preocupes, que cobraba a cobrar. Tú te acuerdas que te dije que había aquellas de paciencia Que era una transferencia, te juro que no te engaño Y eso viene hasta tardando desde el día 15 años Pero yo me comprometo ahora mismo aquí contigo Que dentro de él, te juro que yo, él, oh, antes de mi país Se cortó, esto es coincidencia pura Como llame uno que le deba yo, se me va la cobertura Yo estuve en Gibraltar para arreglar lo de los bloques que echaron al mar Cogí almenta y le corté las cuerdas para que no se columpiera más Por mis gestiones la bahía de Armesina volví a pescar Y los pescadores, al irme marcha, me abrazaban con las lágrimas altas No llores por mi, Armesina Pa' mí ha sido banco mío Yo he ido a la roca, a calle a boca Si echan más bloque, me dais el toque La gente con los controles, se come el coco Y aquí solo hay que me paren, me importa poco Yo me paren, me either ya no se pone la hoja Yo me voy a beber, me voy a beber, me voy a beber, me voy a beber Es otro don que me ha dado a Dios. Cada mes para papá me dan seis puntos en el carnet para papá. El otro día la Guardia Civil me dijo que con cuatro más cojo la termomil. El otro día mi cuñado Juanillo se cayó por las cadenas y se partió el tobillo. Yo lo llevé a urgencia, le pusieron un yeso y como llevaba el susto, le dije te convido una copita para el disgusto. Cogimos y nos metimos en hermada al lado, usamos una copita como siempre me ha gustado. Mi taco hielo, mi cafeado y me dice el tío, yo no me frío ni del caserío, así que ahora mismito ya me puedo apocinar. En un descuido salimos corriendo y detrás del camarero que nos viene persiguiendo. Como mi cuñado iba el pobre cogeando la tricó por ejercer y eso pa' verlo llorando. Y a 500 metros me dije yo pa' mí mirando de reojo. Pa' que luego digan que se coge ante un mentiroso cocó. Estoy pensando que hoy no voy a ir al Cruz de Góz, porque tanta langosta y tanto salmón. Llega el momento ya que cansa, me voy a hacer yo mismo en casa. Unas lagrimitas de pollo triste o unas alitas de cerdo a la brasa. Pero antes de irme voy a dejar una opinión, en España se va anotando la recuperación. Los jóvenes se van a Alemania por diversión. La audiencia es igual para todos los ciudadanos, no se les ha dado ni un duro a los bancos. Los de los Eres, esposa de cuatro bórfos, no dos es de los dos cuatro. Nadie pagó los cumpleaños de Anamato. La infanta es inocente, la narin es insolvente y el rey curra un montón. Y to' esta trola no la he dicho yo. Y to' esta trola no la he dicho yo. Y to' esta trola no la he dicho yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!